Detrás de cada historia hay una canción Después de hacerlo lento vino el rock and roll Después de cada grito de haberte dicho que no Juegues con fuego después de haber tocado fondo He acabado así en prórroga y descuento Pido el cambio, sáquenme de aquí La temporada es larga y el corazón me amarga Maravillosamente bien las ganas de pensar en ti Y sin embargo se me dilatan las pupilas Al verte se me corta el aire Si te tengo enfrente Solo pido que no tengas compasión Si aún me quieres Y mientras tanto Me sobrevuelan las estrellas fugaces Y me suplican por favor Que me decante Que ya no pueden desear por mí Ni conmigo ni sin ti Ni conmigo ni sin ti Después de haberme inscrito en tu intimidad Después de hacerte un hueco vino algo más Bajabas las persianas buscando un clima tropical Me tienes a tiro A punto estuve de colaborar Con los carretes que revelan toda la verdad Las fotos nunca mienten Me he vuelto más decente Y no me valo de engañar Ni te quiero Ni te quise Igual Y sin embargo Se me dilatan las pupilas Al verte Se me corta el aire Si te tengo enfrente Solo pido que no tengas compasión Si aún me quieres Y mientras tanto Me sobrevuelan las estrellas fugaces Y me suplican por favor Que me decante Que ya no pueden desear por mí Ni conmigo ni sin ti Ni conmigo ni sin ti Yo solo quiero dedicarme a temblar Con tus fenómenos paranormales Yo solo quiero dedicarme a temblar Con tus efectos sobrenaturales Con tus fenómenos Con tus fenómenos Gracias.